Música Mario Vázquez, ¿en qué consiste este evento del Mobile Invader? El Mobile Invader es un evento que reúne a los desarrolladores de aplicaciones móviles en nuestro país para destacar el increíble uso que ha tenido esta tendencia, esta tecnología en el Nicaragua. Este año vamos a enfocarnos en las aplicaciones móviles para el desarrollo del comercio en Nicaragua porque hemos visto aplicaciones, por ejemplo, que dan beneficios, que ofrecen descuentos y eso queremos destacarlo porque queremos también ver cómo hay emprendedores digitales en nuestro país que poco a poco van desarrollando más las aplicaciones de nuestro país. ¿Cuándo va a ser esto, este evento? El evento es el próximo miércoles 24 de agosto en el Palo de Teno Cuadra a partir de la 1 de la tarde. Es completamente gratis. Yo invito a estudiantes de ingeniería, de comunicación, de mercadeo a que asistan porque esto es una tendencia que no únicamente involucra a ingenieros, también involucra a todas las personas que estamos trabajando en el mundo de la comunicación y las nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias Mario Vázquez. Es un puerto de comunicación de Telefónica. Gracias. 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 Gracias.